Recién llegada al país y ya tenemos la fortuna de tenerla en nuestras manos. La actualización de uno de los vehículos más apetecidos en su segmento en nuestro mercado y uno de los SUVs más vendidos a nivel mundial. La quinta generación ahora presenta un sutil rediseño, se ve mucho más fresca y elegante con una nueva parrilla, nuevo diseño de bumper, nuevo diseño de rines y lo más importante es que ahora equipa ayudas a la conducción llamadas Honda Sensing. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la actualización de la Honda CR-V en su versión más equipada, la AXL Turbo Always Drive, una de las tres versiones que actualmente está disponible en nuestro país. Siendo una actualización, la nueva CR-V presenta algunos cambios frente al modelo que ya conocíamos y si se compara con la anterior se nota la diferencia, siguiendo la línea de diseño de la marca japonesa. La quinta generación marcó un gran desarrollo en diseño y para el 2020 continúa evolucionando. En el frente, por ejemplo, ahora llama más la atención el diseño de las luces en LED de largo alcance junto a las luces diurnas también en LED y el diseño de la parrilla Solid Wind que ahora es en color negro, sumado a un nuevo diseño del bumper con estas incrustaciones en cromo mucho más deportivas. Las exploradoras en LED están ubicadas sutilmente y ahora incluyen nuevos sensores de proximidad. Además, continúan los pliegues sobre el capó que le dan una apariencia más deportiva y sofisticada. Lateralmente, la nueva CR-V continúa con esa silueta muy dinámica donde sobresalen los rieles de techo, la nueva antena tipo aleta de tiburón y el nuevo diseño de rines de 18 pulgadas que personalmente me parecen espectaculares. La verdad es que esta generación de la CR-V es muy robusta y atractiva y su diseño sigue marcando la pauta en su segmento. Por algo, es uno de los SUVs más vendidos en el mundo. Atrás, siguen siendo muy llamativos los stops en forma de L que se acoplan al diseño de la carrocería y que se han convertido en un sello característico de este SUV, que no cambian frente al modelo que ya conocíamos, pero que ahora presentan un borde oscurecido dándole un toque más deportivo. Lo nuevo es el sutil rediseño del bumper en la parte baja, donde se alojan los sensores de proximidad traseros y que así como la versión que ya conocíamos, no dejan ver las dobles salidas de escape. En cuanto a sus medidas, la nueva Honda CR-V prácticamente no cambió frente al modelo anterior, dando como resultado unas dimensiones perfectas para su categoría. Es levemente más larga, con 4,63 metros, tiene la misma altura, con 1,67 metros, y el ancho sigue siendo también el mismo, con 1,85 metros. A su vez, la distancia entre ejes no varió y sigue siendo de 2,66 metros, además de su altura con respecto al piso, que sigue siendo la misma con 20,9 centímetros. El peso de esta versión es de 1,602 kilos. Al interior continúa su estilo sobrio, con un alto nivel de los materiales y superficies blandas por todos lados. Lo primero que van a notar es la calidad percibida de los materiales. Personalmente, me gustan los acabados en simulación madera, junto a estos apliques metalizados, y el acabado en piano black, que le dan un aspecto mucho más elegante. En la consola central, resalta la pantalla táctil de 7 pulgadas, que aparenta ser más grande por el diseño de la misma, y tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. En cuanto a la posición de manejo, es igual que el modelo anterior, tenemos un volante forrado en cuero, de muy buena manufactura, con mandos para manipular el sistema de entretenimiento o el computador de a bordo. Podemos regularlo en profundidad o en altura, y tenemos levas para hacer los cambios. Para mí, personalmente, lo siento muy confortable, y esta versión tiene ajuste eléctrico para el conductor con dos memorias. Para el conductor, es interesante la ayuda que ofrece el sistema Head-Up Display, donde se proyectan algunos datos de la conducción para no distraer la mirada, y el panel de instrumentos no cambió. Es digital, igual al que ya conocíamos. Volviendo a la consola central, esta versión de la CDB incluye botón de encendido Start-Stop, freno de parqueo eléctrico con Auto Hold, sistema Bisona para el aire acondicionado, y la novedad más importante es que esta versión ahora incluye cargador inalámbrico para el celular. La palanca de cambios, junto al botón y con que más tarde les voy a contar de qué se trata, están ubicados como en una posición más elevada en el tablero, dejando mucho más espacio en este lugar, donde podemos colocar dos botellas, tenemos dos puertos USB, y esta consola central se puede regular, incluso podemos modificar el interior para dejar mucho más espacio. Al igual que la anterior CR-B EXL Turbo All-Wheel Drive, que es la versión más equipada que se vende en nuestro país, esta actualización se destaca por la cojinería tapizada en cuero, un sistema que suprime el sonido ofreciendo mayor confort, y por supuesto la filosofía M&M, que se refiere al máximo espacio para el hombre y mínimo espacio para la máquina. A esto se suman el sistema de control de volumen por velocidad y el sistema de navegación Honda Satellite LinkedIn, además de las luces de encendido y apagado automático, sensor de lluvia, espejos plegables, acceso sin llave Keyless Smart Entry, seguros eléctricos en las puertas con función de cierre automático walk-away, un muy buen sistema de sonido de ocho parlantes, además de cámaras de reversa multiángulos con guías móviles y sensores, techo corredizo eléctrico de un solo toque, entre el equipo de confort más destacado. Todas las versiones incluyen encendido remoto del motor por medio de la llave, muy usual en los países donde hay estaciones. Esto es muy útil para enfriar el auto o calentarlo antes de subir a él. En cuanto a la seguridad activa y pasiva, este modelo por supuesto logró cinco estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP y alcanzó el top safety peak de acuerdo al IHS de los Estados Unidos. Todas las versiones cuentan con seis airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes latch o isofix, sistema de monitoreo de presión de las llantas con asistente de llenado y la cámara de visión lateral Honda Lane Watch. Eso sí, esta versión EX-LT ahora incluye nuevas ayudas a la conducción llamadas Honda Sensing. La primera es el sistema de frenado con mitigación de choque, que está diseñado para alertar al conductor cuando detecta una posible colisión frontal. Primero envía una alerta visual, hace vibrar el volante y envía un pitido. Y finalmente aplica automáticamente la presión del freno en caso de una colisión inevitable. Otra ayuda es el sistema de asistencia para mantenerse en el carril. Una cámara instalada en el parabrisas detecta las líneas en la carretera y por medio de la dirección asistida guía al vehículo sin dejarlo salir del carril. La siguiente ayuda es el sistema de mitigación de salida de la carretera, que está diseñado para mejorar la confianza del conductor. Y por último equipa el control automático de crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, el cual ayuda a que la conducción en carretera canse menos. Incluso funciona hasta llegar a velocidad cero y volver a iniciar. Si enfrente se tiene un vehículo que va a menor velocidad, automáticamente este sistema reduce la velocidad de la CR-V a la misma velocidad que tiene el vehículo que está adelante. Otros sistemas de seguridad interesantes que equipa la CR-V son la alerta de cansancio, que es un sistema de prevención de accidentes que avisa al conductor en cuatro puntos el nivel de cansancio y por medio de un gráfico recomienda hacer una parada a tomar un café. Y el otro es el diseño de la carrocería ACE, una estructura de ingeniería avanzada que mejora la protección de los pasajeros y la compatibilidad en caso de impactos frontales, al distribuir la energía de manera más uniforme en el frente del vehículo. Ya en la parte de atrás, la Honda CR-V se destaca por el buen espacio y confort que ofrece las sillas para tres ocupantes. Miren, estoy en mi posición de manejo y miren toda la distancia que tengo en las rodillas. También tengo una buena distancia en la cabeza, así que tres personas adultas van a ir muy cómodas. Algo importante es que el piso es prácticamente plano, o sea que la persona a la mitad no va a ir muy incómoda. Por supuesto, ofrece rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB, apoyabrazos, con dos portavasos y un detalle adicional es que puedo reclinar la silla del espaldar para tener un mejor confort en viajes largos. En cuanto al baúl, este es otro de los puntos fuertes de la Honda CR-V por varias razones. Primero, porque tenemos apertura de manos libres. Segundo, podemos regular la altura de la compuerta en diferentes posiciones. Tercero, tenemos un muy buen espacio de 990 litros de capacidad, el cual se puede ampliar hasta 1.756 si desplegamos el espaldar de las sillas traseras por medio de estas palanquitas. También tenemos una muy buena altura para poder guardar los objetos y debajo encontramos la llanta repuesto, que es igual a las que tiene el carro, incluso con el rin de lujo. Hablando de su motor, la nueva Honda CR-V continúa con el conocido y eficiente motor turbo de 1.5 litros que desarrolla 190 caballos de potencia y 240 Nm de torque, acoplado a una caja automática CVT con modo Sport y levas en el volante para hacer los cambios. Este motor ofrece el torque entre las 2.000 y va hasta las 5.600 revoluciones por minuto. La caja CVT se comporta muy bien y su relación de compresión es de 10.3 a 1. Por supuesto, hay que tanquearla con gasolina extra. Como es tradicional en Honda, la CR-V cuenta con el botón ICON que encontramos junto a la palanca de cambios que modifica la configuración del motor para optimizar el consumo de combustible. Además, en el tablero de instrumentos podemos ver el sistema ECO ASSIST, que es una ayuda visual para hacer más eficiente la conducción. Hay que resaltar que la nueva Honda CR-V incluye el sistema de cancelación activa de ruido externo ANC, el cual ayuda a aislar los sonidos prominentes del exterior y del motor de la camioneta, con la ayuda de los parlantes ofreciendo una insonorización impecable. Algo que me gustaría destacar de este modelo es que cuenta con el sistema de tracción total 4x4 real-time que se activa automáticamente y que mejora la tracción del vehículo según el terreno. Para ver cómo funciona, simplemente buscamos en el computador de a bordo el indicador electrónico de torque que nos muestra la tracción que va teniendo cada rueda. Definitivamente, con las nuevas asistencias a la conducción, hacen que la nueva Honda CR-V suba al listón frente a sus competidores, además del confort, seguridad, desempeño y funcionalidad que siguen siendo puntos fuertes en esta camioneta. No podía dejar de contarles que la marca japonesa ofrece la garantía total Honda, la cual incluye mantenimiento, repuestos y mano de obra sin costo por dos años y sin límite de kilometraje, además de la garantía de fábrica que es de tres años o 100.000 kilómetros. Y para los interesados, está disponible en cuatro colores, acero moderno, blanco platino, plata lunar y el de este video, el rojo radiante. Y como comunica la marca, una SUV muy confiable para sus clientes que son parte de una familia, la familia Honda. Proveniente de Estados Unidos, esta actualización le cae muy bien a la Honda CR-V, un vehículo de gran aceptación en todos los mercados donde se vende. Y gracias a la confiabilidad, seguro seguirá siendo uno de los SUVs preferidos por los compradores en su segmento. Además de esta versión XL Turbo All-Wheel Drive, también hay una nueva versión Prestige que equipa el mismo motor turbo, pero con una tracción 4x2 y un nivel de equipamiento inferior. Sumado a la versión de entrada llamada City Plus, 4x2 con un motor de 2.4 litros aspirado. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.